Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy LK8 y sí, como puedes leer en el título de este video, esta es una nueva entrega de El Misterioso Caso de Ash Vlogs. Una chica originaria de Adelaida, la ciudad más poblada de Australia Meridional, que luego de haberse creado un blog en esta plataforma llamada YouTube, desapareció misteriosamente. Lo inquietante de todo esto es que en muchos de sus videos, en las descripciones aparecen enlaces a otros videos y publicaciones en otras redes sociales que nos hacen pensar, intuir, que Ash, además de haber sido raptada, junto con sus amigos y otras personas, fue asesinada. Si tú estás en el canal por el misterioso caso de Carlos Ney, permítame, permíteme decirte algo. El caso de Ash es un juego de realidad alternativa. Y eso te lo comprobaré nuevamente al final de este video. Si tú no sabes lo que es un juego de realidad alternativa, te lo explicaré. Se trata de una forma narrativa nacida en internet. Un punto entre la realidad y la ficción, en la que sus participantes jamás, jamás revelarán que solo están llevando a cabo un personaje dentro de la historia. Es decir, Ash nunca fue asesinada ni raptada, ella sigue en su vida cotidiana. Pero muchos creen que realmente pasó. No estoy asegurando que está ocurriendo lo mismo con Carlos, pero de acuerdo a las características, la forma en la que se está desarrollando la trama, todo parece indicar que es así, que es un juego de realidad alternativa. Así que, ahora sí, vamos a comenzar con este video. Y así es como narro la mayor parte de mis videos haciendo muecas. Amigos, ¿cómo están? Perdón, hace mucho calor aquí en la casa. Les comento, en mi página oficial de Facebook, LaliUSK8, les hice saber que voy a hacer un top con las mejores teorías del caso de Ash Vlogs. Si ustedes tienen alguna, por favor, háganmela llegar a través de Inbox. Voy a elegir a las mejores y las voy a presentar previo a la séptima parte del caso, ¿ok? Quise hacer este video porque, aunque no lo crean, siempre estoy al pendiente de todo lo que ocurre con este caso, con el de Carlos y muchos otros de los que he hablado. Pero actualmente son los principales. De verdad, les agradezco a todos aquellos que me contactan y me mandan información porque, pues, no puedo estar enterado totalmente de lo que ocurre, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias. El día de hoy me llamó la atención que me publicó un chico que había cosas nuevas de Ash. De hecho, me lo publican de manera constante. Obviamente, cada vez que pasa esto, yo entro al canal de Ash y los que están relacionados y digo, bueno, sí, sí hay algo nuevo. No solo en el canal, también en las redes sociales como Instagram y algunas otras que, pues, que están involucradas, ¿no? Donde han dejado pistas para revelar, para descifrar este misterioso juego de realidad alternativa. Bueno, me puse a investigar y llegué a este video titulado Ash Vlogs. Ash Vlogs intentó entrar a mi casa. De hecho, supongo yo que es por lo que me contactó el chavo. No le he contestado. Este video prácticamente lo estoy haciendo momentos después de su comentario. Y, bueno, así está la situación, ¿no? Vamos a reaccionar a este video. Bueno, vamos a reaccionarlo. A ver qué onda, ¿no? Qué es lo que hay de nuevo. Y, obviamente, también vamos a estar haciendo, pues, lo de Carlos Name. Le vamos a estar dando seguimiento. Así que, pues, te invito a que te suscribas al canal. Te invito a que te quedes al final porque tengo algo muy importante que te voy a revelar sobre el caso para todos aquellos que han llegado al canal y aún creen que de verdad Ash está en peligro. No, amigos, no está en peligro. Ella sigue en su vida cotidiana. Han tratado de, pues, ocultar la mayor parte de esto para no perder, no quitarle la emoción, el suspenso a la trama. Pero aún así, como lo mencionó ya Dross en uno de sus videos donde también explica que, pues, no es real. Pues, es difícil, amigos. Es difícil evitarlo al 100%, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Lo subió Silent Play? Pues, vamos a darle de una vez, ¿no? Amigos, estoy aquí nuevamente con otra ropa por fallas técnicas. Así es, este video pensaba subirlo la tarde del sábado, pero debido a ello tuve que posponerlo hasta hoy, domingo. Así que vamos a darle de una vez, vamos a revisar este video de Silent Play y opinar. Ok, hago este video súper rápido porque creo que estoy en una situación un poquito de peligro, no estoy seguro, pero quiero grabar este video corto y lo voy a decir rápido, no me voy a enrollar ni nada de esto. Creo que hay una persona, creo que hay una persona afuera de mi casa. ¡Oh, my God, amigos! Creo que no hace referencia tal cual a Ash Blocks, o sea, a la chica, sino al grupo IKWSI. ¿Será posible que este grupo de raptores, de secuestradores, de asesinos haya ido hasta su casa? No sé dónde se encuentre y lo esté acosando o simplemente es uno de estos chicos que trata de sumarse al juego a su manera. Ya hemos visto muchos de estos canales. Si tú eres nuevo en el canal, por el caso de Ash Blocks, pues te invito a que revises. Tenemos algunos videos en los que hablamos sobre ellos, sobre los canales falsos. Creo que el chico está consciente que solamente está jugando, ¿no? Y está chido, o sea, qué padre que se asume de esta manera, más interactiva con su público. Me gusta la música, me gusta la música. Suena chida la música, suena chida. Ya, bien por eso, amigo. Ya, quizá era el, las personas que llevan agua, ¿cómo se llaman? Sí, los repartidores de agua o de algún otro producto. Golpearon la pared de mi cuarto. What the fuck? Yeah. Escuché un ruido. De como si golpearon la pared. No estoy, no estoy, no estoy bromeando. ¿Qué es eso? ¿Vieron a alguien? Se vio como un tenis, ¿no? No sé si lo habrá puesto intencionalmente. De como si golpearon la pared. No estoy, no estoy, no estoy bromeando. No sé si haya puesto a alguien detrás de este mueble para darle suspenso, que sus seguidores lo digan. Oye, vimos a alguien detrás de, pues, del mueble. Y, ¿estás bien? No sé, eso, eso está chido, ¿no? Meterle como suspenso. Yeah, intriga. Ese mismo día más tarde, en la entrada de mi casa, había una caja. Oh. 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 Se la enviaron por Mercado Libre. No sé quién fue. Déjense, los pongo bien. No sé quién fue. No sé si se equivocaron. No sé nada. No voy a abrir la caja aún. Voy a, voy a guardar y esperar a que pasen unos días. El miedo no me deja pensar. Oh my God. Continuará. Yeah, yeah. ¿Qué más ha subido? Veamos los comentarios. Haz un video abriendo la caja. Es el banco, ha venido a bajarte la casa. Mátalo con tu belleza. Tengo miedo. Este, ya vas a empezar con tus shows inventados. Salúdame, bro. Uf, los tengas cuidado. Ah, la chucha. Es el cuervo zombie que está, que está entrando. Este, bueno. Hay gente que obviamente sabe que es un juego, ¿no? Que, que no es real. Pero otros, otros, de verdad, creen que sí está pasando. Y eso es lo que le pone como sabor al caldo. Como dicen acá en México. O sea, le hace interesante las cosas, ¿no? Bueno, ustedes vayan a revisarlo, amigos. Si se quieren suscribir a su canal, véanlo. Si les gusta, suscríbanse. Me voy a suscribir. Para darle seguimiento a esto de Ash. A la fecha, pese a que en mi primer video sobre el caso de Ash, aclaré que todo es un juego de realidad alternativa, en la que tanto ella como Raka Raka y cada uno de los involucrados participan como actores. Hay muchas personas que creen que de verdad desapareció. Nosotros seguimos con la investigación porque queremos descifrar cuál es la finalidad de esta extensa trama y o conocer el desenlace. Pero si aún tienes tus dudas, permíteme mostrarte algo. Si Ash realmente fue raptada y asesinada, entonces dime, ¿qué hacía hace unos días en un restaurante de mariscos, tranquila y con una sonrisa en el rostro? Esta imagen, por cierto, fue compartida por su novio Hayden Liu en su cuenta oficial de Instagram e inclusive etiquetó a la misma Ash. Disfrutemos entonces del caso como lo que es entretenimiento. Yo soy LK8 y ha sido un placer haber estado hoy con ustedes. Oh yeah, ilumina tu mente.